Hola, mis niños. Bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Naturales. Una semana más de labores, ¿no es cierto? Una semana de actividades donde vamos a realizar muchos ejercicios, muchas actividades con nuestra familia en casa para divertirnos, ¿no es cierto? Y aprender muchas cosas nuevas. Acuérdate que yo te he dicho que nuestro aprendizaje está basado en el ADP, ¿no es cierto? Nuestro aprendizaje basado en proyectos. ¿Te acuerdas que yo te decía que todos los docentes, todos los maestros, los tíos, como tú le dices, trabajamos cogititos de la mano, ¿no es cierto? Donde el profesor de Escritura Artística va a realizar el trabajo, ¿sí? del proyecto final, él va a hacer el proyecto final y va a realizar un trabajo contigo muy divertido. Ese es el producto final de nuestro proyecto. Nuestro proyecto de esta semana está basado en la salud, así que vamos a cuidar esta semana de nuestra salud, ¿no es cierto? Ya hemos venido cuidando nuestra salud, pero vamos a trabajar y conocer cosas nuevas. Pero antes de empezar nuestro trabajo, ¿no es cierto? Antes de empezar nuestra labor, vamos a cantar un poquito, a mover nuestro cuerpito, ¿sí? Porque también el movimiento de nuestro cuerpo ayuda a la salud. Acuérdense que realizamos ejercicios físicos, aprendimos a realizar ejercicios físicos que eran muy importantes para nuestra salud, ¿sí? Así que vamos al cuento de tres, yo te voy a compartir una cancioncita y al cuento de tres, juntito, la cancioncita. Si eres lo que comes y esa fuerza te da, te calga tu energía para poder jugar, frutas y verduras te van a ayudar, creciendo tan fuerte vas a triunfar. Vamos a cambiar, unimos como podemos hablar, vamos a cambiar, y nuestra salud, a un niño en crecimiento lo debemos cuidar. Hay que escojinarle, a todos nuevas, vamos a cambiar, unimos como podemos lograr, vamos a cambiar, y nuestra salud cuidar. Es muy importante una buena versión, a mi mente siempre tiene una mejor opción, vamos a cambiar, unimos como podemos hablar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, unimos como podemos hablar, vamos a cambiar, y nuestra salud cuidar. Para lograr tus metas, puede entrar en acción, tanto el movimiento es la solución. Vamos a cambiar, unimos como podemos hablar, vamos a cambiar, y nuestra salud cuidar. Vamos a cambiar, y nuestra salud cuidar. Vamos a cambiar, unimos como podemos hablar, vamos a cambiar, unimos como podemos hablar, unimos como podemos hablar, unimos como podemos hablar, unimos como podemos hablar. Unidos los podemos lograr, ¿no es cierto? Es muy importante, ¿sí? Cuidar de nuestra salud. Es muy importante, amigos, en casa, como familia, vamos a lograrnos, ¿no es cierto? Estamos viviendo una época muy difícil, pero va a pasar, esto va a pasar. Y lo que tenemos que hacer es mantener mucho cuidado, ¿no es cierto? Vamos a cuidar nuestra salud y de esto se trata nuestro proyecto de la semana. ¿Qué conoces tú de los científicos? A ver, ¿qué es para ti un científico? ¿Sí? Son personas muy curiosas, ¿no es cierto? Así como lo eres tú, como lo soy yo. Esos son los científicos, personas curiosas que siempre están buscando respuestas y preguntas, ¿no es cierto? Ellos quieren saber todo. Mira, ahora los científicos, ellos están investigando, están viendo la manera de descubrir qué pueden hacer para combatir esta bacteria, este virus que nos está poniendo muy incómodos. No nos asusta, ¿no es cierto? Para nada. Solo nos pone un poquito incómodos, pero nosotros, juntos, como familia, lo vamos a pensar. Y esos científicos, esos curiositos que les gusta investigar todo y hacen muchas preguntas, ellos están trabajando para cuidar nuestra salud, ¿no es cierto? Así que vamos a conocer un poquito más de ellos. Entonces, ¿con qué parte de su cuerpo respiran las ballenas? Ellos quieren conocer, ellos andan siempre haciendo muchas preguntas y preguntas. ¿Con qué parte de su cuerpo respiran las ballenas? ¿Qué es la gravedad? ¿A qué velocidad viaja la luz? Tú ya sabes a qué velocidad viaja la luz, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hechos los seres humanos? ¿Qué es ese polvo verde que aparece encima de una fruta cuando la fruta se pudre, cuando la fruta se daña? Así se hacen los científicos muchas y muchas preguntas. Nosotros también nos hacemos muchas y muchas preguntas porque nosotros también somos científicos que queremos descubrir. Entre otras preguntas, así es como se inicia todo proceso de investigación. Nosotros también estamos investigando, vamos a investigar esta semana de cómo podemos cuidar nuestra salud. ¿Qué podemos hacer por nuestras familias para cuidar? Así que yo te dije una vez que tú eres el protagonista. Tú eres el protagonista, tú eres el científico, tú eres el médico que va a cuidar esa salud tuya y de tu familia. ¿Qué tenemos a mirar a un científico? Él está en un laboratorio y él está haciendo muchos análisis. ¿Tú conoces un laboratorio, no es cierto? Tú has ido algunas veces a un laboratorio y has visto muchas herramientas. Ahí donde nos ha tocado de ir, que nos peguen un pinchacito, ¿no es cierto? Y nos hemos asustado un poquito, pero no hay que asustarse porque un científico es una persona que está descubriendo muchas cosas. ¿Sí? Tal cual, que rato podemos ser como ellos, ¿no es cierto? Mira, los científicos trabajan en muchos lugares. Al aire libre, a veces en bibliotecas, otros lo hacen en un laboratorio. Tú vas a ir a un laboratorio a un laboratorio médico, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen ahí? ¿Y qué hay? Ahí hay muchas herramientas. Mira, yo te traje una fotografía, ¿sí? De muchas herramientas que hay en el laboratorio. Tal vez tú las viste en algún momento, estas herramientas. Hace muchos años, mientras investigaban, sintieron la necesidad de inventar algunos aparatos a los que denominaban materiales del laboratorio. Esto que te estoy mostrando de aquí. Estos objetos les ayudaron a realizar experimentos o pruebas de lo que deseaban observar. Mira, ellos utilizaban estas muestras, estas pruebas, y les ayudaban a descubrir a través de estas herramientas, estos instrumentos. Ellos deseaban observar y sobre todo a explorar aquellas cosas que no podían ver. Recuerda que hay cosas muy pequeñitas, como son los microorganismos, las bacterias, que no las podemos ver a su entrevista. Entonces necesitamos de muchas de estas herramientas para poder observarlas. ¿Y qué tenemos que hacer? Para poderlas analizar, para poder investigar, para poder descubrir. ¿No es cierto? Porque somos investigadores. Mira, aquí te muestro muchas herramientas, ¿sí? Vamos a seguir viendo. Investiga qué puedes encontrar en un laboratorio. ¿Qué podrías encontrar en un laboratorio? A ver, ¿me las puedes nombrar? Hay muchísimas cosas en un laboratorio, ¿no es cierto? Que nos sirven para ver los microorganismos, ¿no es cierto? Como qué, por ejemplo. Un microscopio, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay paletas, hay paletas, hay palillos, hay tubos, tubos, ¿sí? Unos envases, mira estos envases, unos envases, estos tubos donde colocan, colocan materiales, ¿no es cierto? Todas esas cositas podemos encontrar en un laboratorio. Vamos a investigar un poco más. En el laboratorio es un lugar donde hay los equipos, informantos y materiales necesarios para investigar y hacer experimentos. A continuación, observa. Yo te voy a mostrar tres materiales utilizados para conocer el mundo de los microscopios. Mira, antes de ir a conocer los materiales, mira, yo te tengo aquí dos gráficos de los microscopios. Estos a simple vista no los podemos ver, ¿no es cierto? Estos necesitamos en microscopios y otros, otras herramientas, otros instrumentos para poder ser observados. Sabes que hoy vamos a crear estos microscopios, vamos a realizar una actividad más adelante. No te la voy a adelantar y vamos a seguir revisando. Mira la caja Petri. La caja Petri, aquí te muestro estas imágenes. Esto es una caja Petri, mira. Es un recipiente de cristal compuesto por dos piezas que se unen a manera de caja. Es una cajita que tú la puedes unir, la puedes hacer como una tapa. Sí, mira, mira, aquí ya te tengo la imagen. Esta es la caja Petri, cuyo ancho es más grande que su altura. Sirve para colocar pequeñas muestras de las sustancias que se desean observar. Aquí en esta cajita, sí, en esta placa, aquí colocan las sustancias. Mira aquí el hombre que está con los guantes, es el médico, es el científico. Aquí en la caja Petri está poniendo sustancias para ser analizadas, ser observadas, ¿no es cierto? Seguimos. Sirve para colocar pequeñas muestras de las sustancias que se desean observar luego de que ha reposado por varios días. Por ejemplo, mira, si tú en estas cajitas puedes colocar comida y dejar varios días para ver cómo crecen las bacterias, hongos u otros seres vivos, a este procedimiento se le llama cultivar. Porque es muy parecido a sembrarse, lo deben venir a cultivar porque es muy parecido a sembrar, ¿sí? Semillas y para cultivar plantas. Se parece al procedimiento cuando nosotros sembramos una semillita, va a salir una plantita. Aquí nosotros al poner la comida, a poner estos ingredientes que se van a dañar, les va a crecer una bacteria. Entonces, se lo asemeja a cuando sembramos una plantita. ¿Y este con qué lo vamos a observar? Esta bacteria no la vamos a poder observar así de vista, ¿no es cierto? Vamos a utilizar una herramienta denominada microscopio. Tú ya conoces el microscopio, ya en una clase anterior elaboramos y trabajamos con un microscopio, ¿no es cierto? Cuando vimos los gérmenes, ¿sí? Ahora estamos viendo, relacionándolos, ¿sí? Con esas bacterias muy pequeñitas, ¿sí? Que saben invadir nuestro cuerpo y hacen daño a nuestra salud. Por eso nosotros vamos a cuidar nuestro cuerpo para mantener una salud, ¿sí? Muy efectiva y vamos a vivir muy saludables. El microscopio es un equipo que permite ver estructuras muy pequeñitas, así pequeñitas, pequeñitas, minúsculas, que a simple vista no las vamos a poder ver. Porque tiene unos lentes que le permiten hacer que la imagen sea más grande. Mira, estos lentes de microscopio, estos lentes hacen que la imagen se la pueda ver más grande. Es un material de laboratorio muy utilizado y que ha permitido descubrir la estructura de seres microscopicos. ¿Cómo es cierto? Microscópicos se define a un ser muy pequeñito. Mira, que aquí el doctor, el científico, está viendo a través del microscopio y mira cómo puede ver, ¿sí? Observas aquí, este sin número de bacterias. Pero a simple vista no lo podríamos ver, ¿no es cierto? Entonces es muy útil esta herramienta dentro de los laboratorios. Te voy a mostrar otra herramienta muy útil, muy útil, como son las varillas. Las varillas de agitación son bastones de vidrio resistentes, de 40 centímetros de largo, ¿no es cierto? Y 6 milímetros de grosor. Acuérdate que ya vimos los milímetros, entonces ya podemos calcular más o menos en nuestra mente cómo es esa varilla, ¿no es cierto? ¿Qué utilizamos? Que utilizan los científicos para remover, mezclar, separar, etc. Diferentes sustancias. Mira, aquí yo tengo una imagen. Si lo observas, aquí está el científico o el médico. El científico se dice con la varillita, mira la varillita, que es de vidrio, ¿sí? Con 40 centímetros de largo y él puede, dice, remover, mezclar, si él quiere descubrir. Ahora están haciendo muchas investigaciones para poder encontrar una medicina a esta bacteria que le estamos pasando. Ellos están utilizando todas estas herramientas, mezclando químicos, mezclando muchos, muchos componentes que para eso sirven la varillita, no la van a hacer con una cuchara ni con el dedito, sino que utilizan estas denominadas varillitas, ¿sí? Que son muy útiles en los laboratorios. A ellos específicamente la utilizan. Nosotros, como no estamos haciendo descubrimientos, no la utilizamos. Pero cuando lo hagamos, lo vamos a utilizar. Ahora que conocemos ya todos estos materiales que se usan en el laboratorio para hacer diferentes trabajos, yo te voy a invitar a hacer un trabajo. Vamos a realizar un trabajo juntos. Vas a buscar un lugar muy cómodo, ¿sí? Y donde tú te puedas concentrar y vas a armar tu propio laboratorio. Mira, segundo, inventa una placa de Petri. Tú vas a inventar la placa de Petri con un papel. La vas a realizar, ¿sí? Vas a realizar un círculo. Así, mira, yo realicé este círculo, yo lo hice con papel. Tú vas a tomar una medida de algo redondo, puede ser más que sea un vaso, el tamaño que tú quieras, pero que sea visible, que sea grandecita, ¿no? Entonces tú vas a recortar, vas a tomar la medida y lo vas a recortar así. Puedes utilizar papel, cartulina, fomi, un cartoncito, cualquier cosa que tú tengas a la mano, ¿no es cierto? Es decir, tiene un papelito mejor, un papelito más sencillo, ¿no es cierto? Entonces vas a recortar el papelito, ¿sí? Y luego, como segundo, vas a recortar papelito de color. Este es el segundo paso. Tercero, vas a recortar papelitos. Mira, yo traje papelitos de colores así. Vas a hacer tijitas de papelitos de colores y las vas a cortar muy pequeñitos, muy pequeñitos, ¿ya? Mira, esto es como tercer paso, pero primero te voy a indicar y después vamos a ir haciendo la actividad. Listo, ¿sí ves? Aquí te dejo una muestra. Así son, redonditas, mira. Y vas a aplicar los papelitos así de muchos colores, así como están estos microorganismos, tú vas a aplicar así, pequeñito, pequeñito, cada papelito mismo. Lo vas a hacer así. Ya vas a utilizar una tijera y vas a tener también una gomita. Y lo vas a ir cortando así. Pequeñito, 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 ¿sí? Pequeñito, mira. Lo vas a cortar así, pequeñito. ¿Sí? Pero primero te lo voy a ir explicando y de ahí lo seguimos trabajando. Según, como tercer paso, vas a realizar lo siguiente. Consigue retazos pequeños de plástico de colores recortables o papel. Yo en este caso conseguí papeles, ¿sí? Si no tienes papeles, puedes hacer plásticos de colores, fundas. En la casa hay muchas fundas de muchos colores, sino de papelito, ¿sí? Cuarto, encuentra un palillo o palo delgado que funcione como las varillas. Yo en mi caso conseguí, mira, este palinito de helado. Esto van a ser las funciones de mi varilla, ¿sí? Porque no tengo esas varillas, pero necesitamos coger algo. Puedes utilizar palillos de dientes, puedes utilizar esos palillos de chuzo, ¿sí? Cualquier cosa para que sean tus varillas. Este te va a permitir, ¿qué? Remover, vamos a remover la goma. Te dije que ibas a utilizar un gomero, una goma también, ¿no es cierto? Y este te va a permitir remover la goma que la vamos a colocar aquí, en nuestra cajita Petri. Esta es la cajita Petri. Yo ya te la mostré aquí, la cajita Petri. ¿Se acuerda? Esta es la que nosotros vamos a realizar. Vamos a seguir viendo qué necesitamos. Y tus ojos, una vez que realizamos esta actividad, tus ojos van a ser ese microscopio, ¿sí? Tus ojos van a ser el papel de microscopio. Imagínate que tus ojos son el microscopio. Pon mucha paciencia y atención. Y entonces vamos a desarrollar la actividad. Vamos a desarrollar la actividad. Y luego continuamos. Así que vamos a desarrollar la actividad. ¿Sí? Vamos conmigo. Vamos conmigo. Yo tengo ya aquí, mira, mi círculo ya hecho. Y voy a seguir trabajando con los... Mira, yo te dije que ibas a recortar papelitos. Vamos a recortarlos. Así. Los recortamos, los recortamos, los recortamos. Los vamos recortando pequeñitos, pequeñitos. Así, ¿sí? Si no tienes papel, puedes coger, yo te dije, plástico de colores. Las puntas de colores que hacemos las contras, ¿ya? Lo importante es que se realice el trabajo. Quiero que se realice el trabajo y quiero que me lo evidencie. ¿Ya? Una vez que hemos picado todos los papelitos, hemos picado los papelitos, vas a coger la caja preti, que es ese círculo que hicimos de papel, y lo vas a engomar. Lo vas a llenar de goma. Mira, llénalo de goma. Llénalo de goma. ¿Sí? Lo vas a llenar de goma. Y lo vas a mezclar con las varillas. Este palito hace la función de la varilla. Mira, no te vas a ensuciar los dedos, porque estás en un laboratorio. Estás en tu propio laboratorio. Y tú eres un científico que estás descubriendo y estás viendo los microorganismos. Así que no vas a utilizar los dedos. Los científicos no utilizan los dedos. Por eso tenemos, yo te mostré los materiales que íbamos a utilizar. El microscopio, la caja preti y la ballita. Una vez que hemos mezclado, mira, ya hemos engomado toda la caja preti. Los papelitos que recortamos o los plásticos que recortamos, los vamos a pegar aquí. ¿Listo? Mira, yo te los voy a pegar aquí. Los vas a soltar poquito a poquito y los vas a pegar. Y vamos a ver cómo nos va a ir quedando. Así nos va a quedar muy bonito el trabajo, porque nosotros somos unos científicos que estamos muy preocupados por nuestra salud y la salud de nuestra familia, ¿no es cierto? De todos nuestros semejantes. Listo, entonces yo hice mi caja preti y ahí están las partículas pequeñitas de los microbios. Mira, los papelitos hicieron los microbios y hemos elaborado nuestro trabajo. ¿Qué vas a hacer tú? Yo te dije que tus ojos eran el microscopio y lo vas a mirar muy atentamente, despacito, ¿sí? Y vas a analizar y vamos a continuar realizando nuestro trabajo. Mira cómo te tuvo que haber quedado el trabajo. Bueno, así, mira, ¿sí ves? Así te quedó el trabajo y aquí están los microorganismos. Nosotros también creamos en nuestra caja preti que nos sirve para poner las sustancias para poder ver los microorganismos. ¿Qué te pareció el trabajo? Bueno, fantástico, ¿no es cierto? Y muy facilito, así que tú lo vas a hacer en casa, así como yo te lo expliqué, ya te lo expliqué, paso a paso, ¿no es cierto? Listo, entonces una vez que ya hemos realizado el trabajo, ¿sí? Vamos a hacer nuestro desarrollo. Mira, respira profundo y entra en tu organismo. Pon atención a todas las señales y síntomas. Por ejemplo, ¿sientes comodidad o incomodidad? A ver, tú te vas a meter en el papel, ¿sí? Y te vas a meter como que estos organismos, ¿sí? Están en tu cuerpo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Con incomodidad o comodidad? ¿Qué emociones aparecen hoy como más fuertes dentro de ti? ¿Qué emociones tienes en tu cabecita? ¿Sí? ¿Tus órganos están alegres o molestos? ¿Cómo están tus órganos? Deben estar muy alegres, ¿no es cierto? No hay para qué molestarnos, debemos estar muy alegres, ¿sí? ¿Tus músculos están activos o están pasivos? ¿Cómo están tus músculos? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Te estás ejercitando o solamente estamos en la televisión? Entonces, vamos a cuidar nuestra salud, vamos a mantenernos muy activos. Sigue observando detenidamente todo tu cuerpo y ve analizándote, ¿no es cierto? Entonces, tú te vas a analizar cómo está tu cuerpo y cómo están tus emociones. Te vas a sentar muy cuidadosamente, ¿sí? Y te vas a poner analizar. Y vamos a corregir, si no estamos nuestro cuerpo activo, estamos solamente sentaditos pasivos, vamos a empezar una rutina de ejercicios, ¿no es cierto? Vamos a empezar, si nos estamos alimentando mal, nos vamos a alimentar bien, ¿no es cierto? Vamos a cambiar nuestros hábitos alimenticios y también si estamos muy irritados, muy molestitos, vamos a cambiar, ¿sí? Nuestras emociones, vamos a cambiar. Todo está en nosotros, todo depende de nosotros, porque sabes que nuestras emociones también, ¿sí? Dañan nuestra salud. Así que vamos al ataque, vamos a mantenernos saludables, vamos a cuidar nuestra salud. Vas a realizar la actividad y me la vas a evidenciar con una fotito. Recuerda que me estás vendiendo muchos trabajos que no me vas a evidenciar, yo los tengo anotaditos. Entonces estoy esperando que me evidencien y me vas a evidenciar este trabajito que estuvo muy sencillo, ¿no es cierto? Y lo hicimos juntos, tú ya sabes que ya hice el mío, así que espero el tuyo. Bueno niños, esta ha sido nuestra clase del día de hoy, de ciencias naturales. Recuerda que somos unos científicos y estamos descubriendo cosas muy importantes para cuidar nuestra salud. El valor de la semana, nuestro valor es la compasión. Vamos a sentir compasión, ¿sí? ¿Qué es sentir compasión? Por los demás, es preocuparse por los demás, ¿no es cierto? No vamos a preocupar por los demás, incluso por nuestros animalitos. Debemos sentir compasión por los animalitos, ellos necesitan alimentarse, necesitan mucho cuidado, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito más de la compasión. ¿Qué es la compasión? Es el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento. Vamos a vivir en armonía, vamos a vivir todos con mucha alegría. Y si alguien está pasando por un mal momento, vamos a ayudarnos, ¿no es cierto? Vamos a ser muy compasivos y vamos a estirarles nuestras manos, ¿no es cierto? Para que ellos también estén libres, dicen, de sufrimiento. Bueno niños, esta ha sido nuestra clase del día de hoy, espero que realices la actividad. Chao, cuídate mucho, Dios te bendiga. Bye. Chao, cuídate mucho, Dios te bendiga.